Hola, ¿qué tal amigos de La Boutique? El día de hoy en moda les traigo cómo usar una prenda básica durante todo el día, pero logrando que se vea diferente. El día de hoy vamos a usar este vestido que yo lo traigo, es largo, pero ustedes lo pueden usar largo, corto, cualquier vestido básico, ya sea blanco, negro o de algún otro color neutro que tengan, para usarlo durante todo el día. Así que vamos a empezar. Como primer paso vamos a tomar que la mayoría de las personas iniciamos el día yendo al trabajo, así que vamos a optar por unos zapatos que sean bajos, para estar cómodas, pero que al mismo tiempo sean formales. Lo vamos a acompañar de accesorios muy básicos, pero sencillos también, que también se nos sigan viendo bien, y de una bolsa que también podamos usar para el trabajo y nos quepa todo. Seguimos y suponiendo que ya salimos del trabajo, ahora vamos a hacer algunos pendientes que tengamos, algunas idas a comer, pero queremos estar más cómodas y aún así vernos bien. Así que ahora vamos a optar por unos tenis que nos combinen y se nos vean muy padres, una bolsa que sea de colgar y la podamos hacer al tamaño que queramos, como esta. Y de accesorios vamos a usar un poquito más, ya sea como un reloj de estos, lentes de sol o anillos. Muy importante, un tip que tenemos para estas ocasiones, es que si no sabes tú combinar dorado con plateado, no hay ningún problema, los podemos usar juntos, siempre y cuando tengamos una pieza que los una a los dos, como yo con este reloj. Y bueno, ya terminamos de hacer todos los pendientes que teníamos en el día y ahora es la noche. Vamos a salir con las amigas, vamos a salir a bailar, a un bar, entonces también nos queremos ver bien, pero como ya no tenemos tiempo, vamos a cambiar de zapatos. Si es algo más casual, podemos optar por unos botines con tacón y si no, por unos tacones. Y vamos a usar ahora accesorios en dorado. Los accesorios en dorado siempre van a ayudar a que nuestro outfit se vea un poquito mejor y parezca que le echamos todavía más ganas. Y por último, vamos a maquillarnos un poquito diferente para que se note la diferencia y nos vamos a poner un labial rojo. Un labial rojo siempre va a hacer que llamemos más la atención. Y bueno, esto fue todo en La Boutique, los veo la próxima semana.